Acá es cuando se me mezclan los países, ¿cómo Alaska está en Catar? Pensé que no. Divina Alaska, bienvenida, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Todo bien? Bien, ¿en qué estadio estás? Estoy en el, si mi pronunciación en árabe me permite decirlo bien, en el Ahmad Binali. Algo así. Muy bien, excelente. Acá se van a jugar partidos de la fase de grupo. Se van a jugar seis de la fase de grupo y uno de octavos de final. Son una locura los estadios. Miren lo que es. Divino, mirá lo que es eso. Mirá el verde. No, no se puede creer. Divino, sí. Última tecnología, ¿no? La infraestructura de todo te deja a boca abierta. Divino. Alaska, ¿cómo estás pasando? ¿Cómo estás viviendo? Este puntualmente ya existía. Súper contenta. Todo me sorprende muchísimo por eso que les contaba de la infraestructura que tiene todo acá. Los estadios, hasta ahora fui al de Uruguay, el que va a jugar Uruguay, el debut, el Education City. Y este es el segundo que recorro. Y te dejan, o sea, es como que no podés creer que exista esto. Este puntualmente está muy cerquita del desierto, está bastante alejado de la ciudad. Pero los que he visto hasta ahora son todos hermosos. Total. Decías que ese es el único estadio que existía que fue remodelado. Después el resto fueron construidos de cero. Sí. Igual, si bien existía, para remodelarlo lo demolieron desde cero prácticamente. Entonces es como que también si lo hubieran hecho. ¿Y es posta esa cosa de que morís de calor afuera, llegás al estadio y es otra temperatura mismo? Sí, la otra vez grabamos un video para el informe en el estadio ese en el que va a debutar Uruguay. Y había un aire acondicionado que te parabas enfrente y te volabas. Te juro, mis pelos eran como una cosa así. No podías ni estar parado de lo que es la calidad del aire acondicionado que hay en los estadios. Igual ahora, no sé si es que ya pasaron unos días que estoy acá y me acostumbré al calor. Que no siento que haya tanto calor afuera. Capaz que las temperaturas están bajando un poquito. Seguramente sea un poco eso también. Estuvimos comentando estos días de los divinos informes que has compartido en tus redes y en las redes de la tele. ¿Cómo venís viviendo todo el tema de la diferencia cultural? ¿Estuviste haciendo informes también de cómo se viste la mujer? Bueno, en cuanto al trato y demás. ¿Cómo lo vivís? Yo la verdad es que vine como, no sé si es con miedo la palabra, pero sí vine lista a encontrarme con ciertas cosas que hasta ahora no las estoy viendo. O sea, no siento que me estén tratando distinto por ser mujer. Lo único que te podría decir que noté así en diferenciación es que a veces si tenés que entrar a algún lugar y hay que hacer filas, por un lado pasan los hombres, por otro las mujeres para hacerte el control, ¿viste? Pero nada más que eso. O sea, en cuanto a la vestimenta, yo traje vestimenta de acorde a las restricciones, pero he visto chicas con short, con jeans rotos, con musculosa y nadie les dice nada. No es que te van a sacar o que vas a ir preso por eso. Hasta ahora es así. No sé cómo será cuando arranque el mundial. Alaska, te vemos ahora en directo. Te vemos en las redes de la tele, en tus redes. Y también te vemos en la etapa de la revista. En la etapa de la revista. No sé, pues, que es la etapa de la revista. En la etapa de la revista de hoy. Qué divino. Sí. Salió hoy. Y además también. Me mandó mi mamá ahí foto para que la vea. También en La Nación, vi en las redes también que te hicieron nota. Que te confunden, decías que te confunden con una argentina. Sí. Ay, todo el tiempo. Desde que estoy acá, no sé, más de 10 veces ya me pasó que me pasan por al lado y dicen tipo, Argentina, y yo es como que pongo mi peor cara y digo, no, Uruguay. Pero sí, todo el tiempo. Qué tremendo. ¿Cómo te llevas, porque ya lo hemos preguntado varios, con el tema gastronómico? ¿Mucho picante? ¿Cómo es? Ay, vos sabés que... Vos sabés que sí, está bastante picante todo. Hasta ahora lo que vivo comiendo son shawarmas, que eso en Uruguay hay. Entonces ya tengo el paladar acostumbrado. No me he animado todavía a ir por un plato bien típico de Qatar. Claro, es tradicional. Porque me dijeron que esos sí son bastantes picantes. Claro. Pero voy a estar muchos días acá, así que en algún momento voy a tener que hacer... En algún momento vas a tener que probar, obvio. Alaska, venís ya hace unos cuantos días allí. Contanos si sentís que ha llegado más gente, si cada vez se respira un espíritu más mundialista. Bueno, es mi primer mundial, entonces la percepción que tengo es como toda primera impresión. Claro. Pero yo esperaba encontrarme como con un clima más alegre, más mundialista. Hasta ahora te encontrás con gente en la calle, con alguna que otra camiseta, pero no mucho. La mayoría de los lugares están bastante vacíos. Yo siento que como es un país que queda tan lejos, como es tan caro venir hasta acá, la mayoría de la gente va a empezar a llegar, ni bien empiezan los partidos. Es como muy difícil que alguien venga tanto tiempo antes. Claro. Sí, sí, sí. Y conocen... Entonces de a poquito se va formando ahí ese clima. Y integrantes, o sea, personas de la zona y demás, ¿conocen algún integrante de la selección? Luis Suárez, Cabanes, si los nombrás, sí, Valverde, ¿los conocen, no? Vos sabés que ayer justo le pregunté a uno sobre Luis Suárez y quedó así como, ¿de qué me está hablando? Pero unos días antes fui a un lugar que se llama Plaza de la Bandera, que están las banderas de todos los participantes del Mundial, y hay un reloj con la cuenta regresiva del tiempo que falta para que empiece. Y ahí había gente de muchos países distintos y me nombraban mucho a Valverde. ¿Verdad? Valverde, que está en su mejor momento, lo retienen. Qué bueno. Y en cuanto a los precios, porque has comido afuera, tomado una bebida, un refrescante, más o menos, ¿cómo están en comparación con los nuestros? Depende. O sea, si vas y te sentás en un restaurante, en un lugar muy turístico, obviamente va a ser más caro, como en todos lados. Pero si comes en lugarcitos así de la calle o lugares más chicos, no tan restaurante, ¿viste? No es tan caro. Nosotros también hace como dos días hicimos un surtido en el súper y no gastamos tanto. O sea, capaz que sí es un poquito más caro, pero no es nada del otro mundo como podría hacerlo tratándose de un Mundial. Claro. ¿Cómo debe ser llegar a un súper y empezar a ver los alimentos y decir, ¿qué es esto? Mirá el nombre, ¿cómo se llama? ¿Qué será? ¿Vos sabés igual que...? No, no, te juro que yo pensé que me iba a pasar eso. Dije, va a estar todo en árabe, andás a ver qué compro acá. Pero no, están en árabe las cosas, pero también está traducido. Entonces, entendés al toque. En ese sentido es re fácil manejarse acá. Importante. Y si no, un carrito de chorizo, una quina, una hamburguesa, un pancho. No, por la duda, ¿no? Estoy deseando. Ojalá. Cuando llegue a Uruguay va a ser lo primero que haga. Qué bueno. Vino Alaska, tenemos que cerrar. ¿Cómo sigue...? Bueno, ya estás de noche, ¿no? Pero ¿te queda alguna actividad más ahora? Sí. Sí, ahora capaz pensaba ir a la FanFest, que es un evento en donde se concentran todos los hinchas. Todavía no se abrió oficialmente, pero están haciendo como eventos pilotos de prueba. Así que capaz me ha dado una vueltita por ahí. Divino. Impecable. Bueno, qué lindo que estés disfrutando y nosotros lo vivimos a través de ti. Mirá qué lindo. No, para terminar el móvil. Está todo coordinado, chicos. Obvio. Impecable. Bueno, Alaska, besos grandes. Besos grandes. Nos vemos pronto. Bueno, les mando un saludo grande. Igualmente, gracias. Genios. Besos. Güey. No. Sí. Por favor.